Sean bienvenidos a esta primera sesión de entrenamiento para la Olimpíada Rioplatense. Estas preguntas han sido seleccionadas de los exámenes de la Olimpíada Rioplatense 2012 y también de la del año 2015. Algunos problemas son del nivel 1, otras preguntas son del nivel 3. Así que vamos a ver qué tal nos va con los problemas, muchachos. El problema 1 ya les ha salido, tienen respuestas. ¿Pueden escribirlas? ¿Pueden mencionarlas? ¿Qué respuesta tiene el problema 1? A ver, yo voy graficando, ¿eh? ABC45 Problema 1 ABC45 BC es igual a 1 Es un punto de la OAC, o sea, la OAC debe ser más grande Tal que S también es 1 La perpendicular a la recta C que pasa por E Esta de aquí Corta a la prolongación del lado BC en el punto D O sea, tenemos algo así X X Y X Y Ya, no parece mucho ese 1-1, pero ya pues. Corta en el punto D, de acá, de modo que CD mide 2, ya. Y C está en el interior del segmento de B. Determine la medida de los ángulos del triángulo ABD. Uno de los ángulos ya está, es el ángulo B, el ángulo B mide 45. Tendríamos que hallar los otros dos. Triángulo ABD. Ya está. A ver, ¿qué respuestas ustedes han mencionado? Héctor dice 45, 75, 60. ¿Otra respuesta por ahí? Vamos a ver. Tenemos ABC 45, BC 1, S1, CD igual 2. Y nos piden los ángulos del triángulo ABD. A ver, hay alguien más en el chat. Diego dice 0, 45, 7. No entiendo por qué pone 0, 45, 7. Ya, pero el 60, 75, 45 también está bien. Ya, entonces, este ángulo va a ser 30. Este es un triángulo notable, ojo. 1, 2. Entonces, al 1 se lo pone 30. Ya, ¿qué más? Este ángulo mide 60. Y este ángulo de acá mide 15. Mide 15 para que 45 más 15, 60. Voy a agrandar un poco más. Ahí está. Después trazamos B. A ver, vamos a trazar B. Como el ángulo de aquí es 60. Aquí tenemos el ángulo 60. Aquí, mira. Este ángulo es 60. Y este es un triángulo isósceles. Entonces, 30, 30. Y lo que queda aquí, ¿qué sería? 15. Esto sería 15. Muy bien. Entonces, tenemos un 15, 15. Hay un isósceles. Pero algo más. Tenemos también esta figura. 30, 30, 1, 1. Entonces, cuando yo trazo la altura. Triángulo notable. Esto es raíz de 3 medios. Y esto es raíz de 3 medios. Así que todo es raíz de 3. Por lo tanto, esto mide raíz de 3. Y el valor de AE también sería raíz de 3. Pero, en el triángulo notable CED. Este también mide raíz de 3. Así que tenemos allí un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo mide 45. Y este también mide 45. Ya pues. Finalmente, los ángulos serían... 45... ABD. A ver, los ángulos serían... Ángulo ABD. 45. Ángulo BAD. Sería 60. Y ángulo ADB. Sería 75. ¿Alguna duda en esta primera parte, muchachos? ¿Alguna duda? Claro, ¿verdad? Era un problema sencillo, en realidad. Vamos una vez con el problema 2. Si no, no va a ganar la hora. ¿Alguna duda? Por cierto, cuando ustedes escriben su solución, no solo tienen que poner esto de aquí. O sea, yo he puesto el gráfico y he explicado muchas cosas de manera oral. Pero ustedes tienen que explicar, obviamente, de manera escrita. Así que, no se vayan a confiar en esa parte, pensando que ya todo está. Pero en realidad el que te revisa no va a entender cuál ha sido tu proceso. Así que detallen bien, por favor, escriban paso por paso qué es lo que han hecho, cómo han ido concluyendo. Concluyendo. Bien, vamos con el problema 2. El problema número 2. Hay el menor entero positivo K, para el cual las 100 fracciones, 50 sobre K más 49. Bueno, hay dos grupos de fracciones, vamos a ponerlo en dos grupos. 51 sobre K más 50. Acá tienen respuestas, por cierto. Si tienen alguna respuesta, pueden escribirlo en el chat o mencionarlo también de manera oral. 51 sobre K más 50, así sucesivamente, hasta 99 sobre K más 98. Y el otro grupo de fracciones es 50 sobre K más 51. 51 sobre K más 50, así sucesivamente, hasta 99 sobre K más 100. Y, a ver, está bien, 51, no, 51 acá sería 52. Muy bien, 51 más 92, el último 100. Ahora sí estamos bien. Esos serían los dos grupos de fracciones que hay. A ver, le inscribí en el chat. 102, ya. Esto es 102, vamos a chequear, ya. La forma general de la primera fila de fracciones sería... ¿Cuál sería la forma general? A ver, sería N... Sobre K más N menos 1. Y la forma general para las fracciones de abajo sería... N sobre K más N más 1. ¿Está bien? ¿Dónde N pertenece a qué conjunto? N puede ser desde 50... 50, 51 hasta 99. Esos son los valores de N. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que estas dos fracciones generales sean irreductibles? N sobre K más N menos 1 y N sobre K más N más 1. Bueno, necesitamos que el máximo común divisor de N y K más N menos 1 sea igual a 1. Pero recuerden que hay una propiedad que dice lo siguiente. Hay una propiedad que dice que el MCD de A y B es igual a el MCD de A y A menos B. O sea, la diferencia. Donde A y B son enteros positivos. A y B son enteros positivos. Y A es mayor que B. ¿Está bien? Entonces se cumple esa propiedad. Muy bien. Entonces, MCD de N y K más N menos 1 igual a 1. Esto es lo mismo que el MCD de N y resto. K más N menos 1 menos N. K menos 1. Entonces, las fracciones del primer grupo son irreductibles si, solo si, N y K menos 1 son coprimos. Para todo N que está entre el 50 y el 99 inclusive. Bien. También necesitamos de manera similar que el MCD de N y K más N más 1. sea 1. Y esto se cumple si, solo si, el MCD de N y la resta. K más 1 es igual a 1. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué estamos mostrando? Con esto, estamos mostrando que K menos 1 es coprimo con todos los números desde el 50 hasta el 99. Es decir, K menos 1 no posee ningún divisor primo menor que 99. Menor que 99. ¿Está bien? Lo mismo puedo decir de K más 1. K menos 1 es coprimo con N. Y N toma los valores desde el 50 hasta el 99. O sea, K menos 1 es coprimo con 50, con 51, así hasta 99. K menos 1 no posee ningún divisor, o no tiene ningún divisor, no comparte ningún divisor con los números que están entre 50 y 99 inclusive. Es decir, K menos 1 no puede ser múltiplo de 2, no puede ser múltiplo de 3, sino ya estaría compartiendo factores primos con los números 50, 51, así hasta 99. Muy bien, entonces, K menos 1 no posee ningún divisor primo menor que 99. ¿Cuál sería entonces el divisor primo de K menos 1? K menos 1 es un número mayor que 2, obviamente. El K igual 1 no cumple. En la primera fracción nomás, 50 entre 50, no se cumple la condición. El K igual 2... ¿Qué pasa con K igual 2? A ver, con K igual 2, ¿dónde podría caer el problema? Bueno, recuerden que así como K menos 1 no posee ningún divisor primo menor que 99, K más 1 tampoco posee ningún divisor primo. K más 1 es coprimo con... K más 1 es coprimo con 50, 51, así hasta 99. Bien, entonces, ya. El K no puede ser 1. Se nota claramente en la segunda línea, en esta línea que acabo de escribir. Acá no puede ser 1, no puede ser 2. Y a esto lo pongo para decir que K menos 1 es mayor o igual que 2. O digo esto para decir que K menos 1 es mayor o igual que 2, obviamente. Y entonces, K menos 1 es mayor o igual que 2, o mayor que 1. Y con esto ya puedo afirmar que existe un factor primo o un divisor primo para K menos 1. Existe un primo P tal que P divide a K menos 1. Sin embargo, como ese primo no podría ser menor que 99, como mínimo ¿cuánto sería? Entonces, P como mínimo va a ser... A ver, aquí voy a pedir la participación de ustedes. Por ejemplo, aquí están conectados... Están conectados varios en realidad. A ver, Pablo, Pablo César, ¿tú qué dices? Entonces, ¿cuál sería el menor valor posible de P? K menos 1 es un número mayor que 1. Un entero positivo mayor que 1 tiene factores primos. Al menos 1. Entonces, ¿cuál sería el menor valor posible para un primo que divide a K menos 1? A ver, ¿qué dices, Pablo César? O de repente... A ver, ya escribió, creo. Y Adriano dice 101. Y Pablo César también. Muy bien, sería 101, pues. Un primo menor que 99 está prohibido. Ya, pero... El menor valor posible sería 101. Entonces, P es mayor o igual que 101. Pero, como P es un divisor de K menos 1, K menos 1 es mayor o igual que P. Y P es mayor o igual que 101. Por lo tanto, el menor valor posible de K sería 102. ¿Sí? K es mayor o igual que 102. ¿Alguien más escribió? Listo. Muy bien. Entonces, el menor valor posible de K es 102. O sea, estamos probando que K es mayor o igual que 102. No podría ser 101, 100 o hacia atrás. Pero, ¿el 102 realmente cumple? A ver, K igual 102. ¿Cumple o no cumple? Recuerden. Hay dos cosas que debe cumplir el K para que nosotros podamos decir que ya, pues. Es un valor válido. Aquí está la primera condición y aquí está la segunda. Todo depende de eso. ¿Y el K 102, satisface eso? A ver, 101. ¿No posee ningún divisor primo menor que 99? Sí, cierto. Satisface. ¿103 no posee ningún divisor primo menor que 99? Sí, cierto. Tanto el 101 como el 103 son primos. Así que satisfacen las condiciones de problema. Bueno, por lo tanto, K igual 102 es el menor valor posible. Bueno, de frente nomás ya. Respuesta. Ya probamos que K es mayor o igual que 102 y se verifica que K 102 cumple. Por lo tanto, la respuesta sería 102. ¿Está bien? A ver, le inscribió en el chat. El mínimo valor de K. A ver, Adriano dice, el mínimo valor. K menos 1 mínimo es 101, entonces K igual 102 y cumple. Ya. Muy bien. Excelente, Adriano. Entonces ya con estos argumentos estamos justificando que el menor valor posible para K es 102. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a la 3, ¿ya? Vamos a correr un poco. A ver, sea N un número entero positivo cuyo único divisor cuadrado perfecto es 1. Determine cuántos múltiplos positivos de N tienen exactamente N divisores positivos. A ver, si su único divisor cuadrado perfecto es 1, entonces N, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tendría N? Si su único divisor cuadrado perfecto es 1. Muy bien, Adriano está escribiendo muy bien. Dice, de la forma P por Q por R, o sea, un producto de primos. Francisco también sacó la misma conclusión. Muy bien. O sea, todos los exponentes de los factores primos serían 1. Muy bien, N sería un producto de primos. P sub 1 por P sub 2 y así sucesivamente. Un producto de primos distintos, por cierto. Hasta por P sub K. Esta sería la descomposición canónica. Entonces, vamos a ponerlo acá. Producto de primos. Producto de primos distintos. Todo número es un producto de primos. No necesariamente distinto. Pero en este caso, este número sí es un producto de primos distinto. Ahora me piden, determine cuántos múltiplos positivos de N tienen exactamente N divisores positivos. Bien. ¿Cuántos múltiplos positivos de N? Un múltiplo de N, ¿qué forma tiene? Un múltiplo de N es de la forma P sub 1. Ahora vamos a ponerlo acá. Un múltiplo. Un múltiplo de N. ¿Qué forma tiene? Va a tener la forma P sub 1 al alfa 1 por P sub 2 al alfa 2 puntos suspensivos hasta por P sub K al alfa K. Por cierto, a este tipo de números de aquí, a este tipo de números se le llama un número libre de cuadrados. Así se le conoce también. es una forma de referirnos a ellos. Libre de cuadrados. muy bien. Bien. Bien, seguimos. Nosotros queremos que la cantidad de divisores de este número sea N. Entonces es un múltiplo de N con N divisores. Por cierto, ¿cuál es la cantidad de divisores de este número? Ahora vamos a pedir acá la participación. He visto que está conectada... Está conectada... Está conectada... Fer, Fer. A ver, Fer, por favor. Si el número tiene esta forma, ¿cuál es la cantidad de divisores? ¿Cuál es la cantidad de divisores? Cantidad de divisores. Si el número tiene esa forma, P sub 1 al alfa 1 por P sub 2 al alfa 12, así sucesivamente, ¿cuál es la cantidad de divisores? A ver, ¿qué dices, Fer? Eduardo dice 2 a la K, ¿seguro? Ten cuidado, porque no estamos hablando ahorita de la cantidad de divisores de N, sino más bien del múltiplo de N, de este número. Estamos hablando de este múltiplo de N, que tiene la forma P sub 1 al alfa 1, así sucesivamente, hasta P sub K al alfa K. Entonces, ¿cuántos divisores tendría este número? Ah, por cierto, casi lo olvido. Un múltiplo de N... Muy bien. Un múltiplo de N tiene la forma P sub 1 al alfa 1 por P sub 2 al alfa 2 hasta por P sub K al alfa K, que son los factores primos de N. Pero también podría tener otros factores primos. Casi me estaba olvidando de eso. O sea, podría tener otros factores primos. Así que, vamos a ponerle a esos otros factores primos un Q, pues. Q sub 1 a la beta sub 1, así sencillamente, hasta por Q sub M a la beta sub M. Que, por cierto, estos exponentes podrían ser ceros, ¿ah? O no se vayan a confundir. O sea, yo estoy poniendo que es un múltiplo de N de esta forma, pero los exponentes podrían ser cero también. O sea, podría ser que no sea múltiplo de P1, entonces sería P sub 1 al al cero, simplemente. Entonces, alfa I es un entero no negativo. O sea, puede ser un entero positivo o puede ser cero. Y beta I también. Beta I que, es el exponente de otro factor primo que no tenga N. Beta sub I también es un entero no negativo. Perfecto. Entonces, ¿la cantidad de divisores cuál es? A ver, ¿alguien escribió? Muy bien, ¿leonardo ya lo escribió? Excelente, ¿no? Es el producto de alfa, de alfa 1 más 1, alfa 2 más 1, así hasta alfa K más 1. Solo que ahora también estamos considerando ya otros factores. Así que vamos a ponerlo aquí. Alfa 1 más 1, alfa 2 más 1, así sucesivamente hasta alfa K más 1. Pero, pero, también, puede ser beta 1 más 1, así hasta beta M más 1. ¿ya? Bueno, al inicio yo había hecho esta separación. Al inicio había hecho esta separación. Sí. Porque es necesario que nos demos cuenta de algo. O sea, ustedes dirán, pero si al final está considerando todos los primos, ¿por qué los separa? ¿Por qué primero pone P sub 1 hasta P sub K y de ahí Q sub 1 hasta Q sub M? Ojo, P sub 1 hasta P sub K son los factores de N. Son los primos de N. Y Q sub 1 hasta Q sub M son los otros primos que podría acompañar, ¿no? Podría aparecer otro primo por ahí. Hasta podría aparecer otro primo al cuadrado, ¿no? Porque solo estamos considerando el múltiplo de N. Pero justamente es aquí donde está la parte principal. Si es un múltiplo de N, pregunta, ¿algún alfa ahí puede ser cero? Recuerda cómo es N. N es P sub 1 por P sub 2 hasta P sub K. Si estamos hablando de un múltiplo de N, ¿algún alfa puede ser cero? A ver, ¿quién está por ahí para preguntar? A ver, ¿qué dice Josué Arcana? Josué Arcana, ¿algún alfa puede ser cero? Ya me he escrito en el chat. Héctor dice que no. A ver, ¿qué dice Josué Arcana? ¿Puede ser algún alfa cero? Si es un múltiplo de N, se supone que es múltiplo de P1, múltiplo de P2, así sucesivamente hasta múltiplo de Pk. Entonces, si es múltiplo de todos esos factores primos, los exponentes de esos primos tienen que ser uno o más, pues, pero no puede ser cero. Por lo tanto, aquí vamos a eliminar el cerito. O sea, son enteros positivos y punto. No pueden ser cero. Para que sea un múltiplo de N. ¿Está bien? Perfecto. Ya, José Arcana ya respondió. Muy bien. De repente había escrito hace rato solo que recién está llegando, ¿no? Es el internet de Mola. Ya. Entonces, alfa I es un entero positivo y beta I es un entero negativo. Y tenemos que esta cantidad de divisores tiene que ser igual a N. El problema dice eso, que esta cantidad de divisores sea igual a N. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como alfa 1 más 1 es un número que es mayor o igual que 2, recuerda, todos los alfas son enteros positivos. Si tú le sumas 1, ya el menor valor posible de un alfa más 1 va a ser 1 más 1, 2. Así que todos estos números son mayores o iguales que 2. Y si todos estos son mayores o iguales que 2, ¿qué se cumple? Recuerda, ¿no? Si un entero positivo es mayor que 1, entonces posee un factor primo. Eso también lo mencioné en el problema anterior, que aparentemente es una propiedad inofensiva, pero sirve tenerla presente, así que no la menospreciemos. Si un número entero positivo es mayor que 1, entonces ya, yo puedo comenzar a considerar algún factor primo de X. Entonces, como todos estos números son mayores que 1 o en otras palabras mayores o iguales que 2, entonces cada uno de ellos tiene un factor primo. Entonces voy a poner aquí esa aclaración. al menos posee al menos un factor primo. Posee al menos un factor primo o un divisor primo. Un divisor primo. Este también lo mismo, la misma historia. posee al menos un divisor primo. Entonces, todos estos numeritos poseen al menos un divisor primo. Hasta el de aquí. Posee al menos un divisor posee al menos un divisor primo. Pero el que sigue, ¿qué pasa con el que sigue? ¿Podría concluir lo mismo con los beta? beta? Bueno, en el caso de los beta no puedo concluir lo mismo, o sea, no puedo decir directamente que se cumpla para ellos lo mismo. Porque estoy diciendo esto para los alfa más uno, porque todos son mayores o iguales que dos, pero los beta sí pueden ser cero, así que esto podría ser cero más uno, uno. Y el uno no tiene ningún factor primo. Muy bien, como dice Eduardo, no necesariamente. Oye, me vas a conectar. Se va a acabar la batería. Ya está. Muy bien, entonces, al menos un factor primo, al menos un factor primo, al menos un factor primo. En total, en total, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto es el total al menos k divisores primos? O al menos k primos. Sin embargo, nosotros sabemos, a ver, perdón, me ha salido una oferta especial, dice, a ver que se cierre ahorita. Ya, tenemos al menos k divisores primos. Sin embargo, el problema me dice que esta cantidad de divisores es igual a n. A n, ojo. Y n, ¿qué forma tiene? n tiene la forma producto de primos. p sub 1 por p sub 2 hasta por p sub k. Entonces, por un lado yo tengo que el número tiene al menos k factores primos, o al menos k divisores primos. Pero por el otro lado yo tengo que el número es de la forma p1, p2 hasta por pk. Es decir, exactamente k divisores primos. Ojo, acá tengo exactamente k divisores primos. Bueno, divisores primos distintos, obviamente, ¿ya? Entonces, si tengo en el lado derecho al menos k divisores primos, y tengo en el lado izquierdo exactamente k divisores primos, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? A ver, Adriano, ¿cuál sería la conclusión, Adriano? ¿Qué dice Diego Pantoja? ¿Cuál sería la conclusión? B igual cero. Bueno, claro, hablando de los betas, sí, muy bien, hablando de los betas, todos los betas serían cero, eso es muy cierto. O sea, todos estos ya no podrían tener factores primos, o ya no podría aportar primos, así que esto simplemente, todos los betas cero y todo este producto es uno. Ya, esa es una conclusión, pero hay algo más, ¿qué más puedo concluir? ¿Puedo concluir algo más? ¿Qué puedo concluir sobre los alfas? Alguien está escribiendo, ¿no? Que escriba con buena letra, ¿no? Muy bien, entonces todos los alfa más uno tienen que coincidir con un P, ¿está bien? Necesariamente, pues. A ver, lo podemos ver así, ¿qué? cada uno de estos k números o k factores, el alfa uno más uno, el alfa dos más uno, hasta el alfa k más uno, cada uno de estos alfa más uno aporta al menos uno, aporta al menos uno, aporta al menos uno, y la suma es al menos k, pero como acá se da la igualdad, exactamente k, entonces se tiene que dar la igualdad en cada uno de estos. En cada una de estas desigualdades tiene que darse la igualdad, o en cada uno de estos resultados. O sea, teníamos al inicio mayor o igual que uno, mayor o igual que uno, mayor o igual que uno, sumo, mayor o igual que k, pero resulta que por otro lado era exactamente k. Entonces, ese exactamente también tiene que cumplirse en cada una de las desigualdades que he usado. O sea, exactamente uno. Y esto es sencillo de entender, aunque de seguro que ya lo han visto, o sea, esta idea o esta técnica o esta conclusión o principio, seguro ya lo han visto aplicado en otros problemas. Y la verdad es que no es tan difícil de comprender. Porque, mira, ¿qué pasaría si en uno de estos pequeños no se da la igualdad? Entonces, si no se da la igualdad, no va a ser mayor o igual, sino va a ser mayor estricto. Si no se da la igualdad, va a ser mayor estricto. Y si uno de ellos ya es mayor estricto, entonces cuando tú sumes todo, ya no va a ser mayor o igual que K, sino va a ser mayor estricto que K. Y ya no se va a poder dar esta igualdad. Ya no se va a poder dar el exactamente K. Entonces, no puede haber mayor estricto. Tiene que ser igual, 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 igual. ¿Está bien? Bien. Eso ya seguro lo han visto en ocasiones anteriores, pero por si acaso lo aclaro. Entonces, cada uno de estos factores, alfa 1 más 1, alfa 2 más 1, hasta alfa K más 1, tiene o posee exactamente un divisor primo. Ya, vamos a ponerlo bien, ¿ya? alfa 1 más 1, alfa i más 1, de manera general. Por lo tanto, alfa i más 1 posee exactamente un divisor primo. Y si alfa i más 1 posee exactamente un divisor primo, la conclusión más directa, más rápida, no es que alfa i más 1 es un primo, ¿ah? Esa no es la conclusión más directa, sino más bien la conclusión más directa es que alfa i más 1 es de la forma p a la teta, ¿ya? Que sea teta, un exponente así, p a la teta, donde p es un divisor primo o es un primo y teta un entero positivo. Es decir, podría ser un primo al cuadrado, un primo al cubo, un primo a la quinta, al 1 millón, pero el punto es que posee exactamente un divisor primo. Sin embargo, en el problema, en el problema en sí, el alfa más 1 puede ser p al cubo, p al cuadrado, p a la cuarta, ¿puede ser? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo, a ver, ¿quién más está conectado ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? A Dan, ahí está Dan. A ver, Dan Briceño, ¿qué dice Dan? Sabemos que alfa más 1 posee exactamente un divisor primo, entonces, es de la forma p a la algo, pero ese algo podría ser 2, 3, 4, podría ser un primo al cuadrado, un primo a la cuarta, ¿sí podría ser? ¿Qué dice Dan? Dan. Bueno, Dan dice que sí. A ver, ¿seguro? O sea, en términos o de manera general, podría ser, ¿ya? Pero, en el problema en particular, ¿podría darse? A ver, ¿qué dice Francesco? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Francesco? ¿Por qué no sería Francesco? Bueno, aquí él, por lo tanto, también incluía que todos los betas eran cero, ¿no? bj igual cero para todo j, y también alfa i más uno posee exactamente un divisor primo para todos los, para todo i, Y a bj cero y alfa i más uno posee exactamente un divisor primo, esa fue la conclusión. Pero ahora estamos yendo un poco más allá. Alfa i más uno es de la forma p a la teta, donde p es un primo. A ver, Francesco dice, porque el exponente de un primo de n ya sería mayor que uno. A ver, y tendría un divisor cuadrado distinto de uno. Ya, ya sí, muy bien. O sea, ya sería viendo la parte izquierda, pues, no tenemos que olvidarnos de la parte izquierda. ¿Está bien? O sea, esto hemos concluido nosotros viendo la parte derecha. Por lo tanto, beta j igual a cero y alfa i más uno, posee exactamente un divisor primo. Entonces, alfa i más uno es igual a un p a la algo, donde p es primo. Entonces, ¿a la cuánto va a ser? Tiene que ser igual, tiene que ser p a la uno. ¿Y por qué? Porque todos estos alfa i más uno son divisores de n. Recuerda de dónde salen. Alfa uno más uno, alfa dos más uno, hasta alfa k más uno, todos estos son divisores de este número grande, de este n. Entonces, como alfa i más uno es un divisor de n, alfa i más uno es un divisor de n. Entonces, necesariamente, alfa i más uno tiene la forma p a la uno. Si n es un número libre de cuadrados, es decir, un número tal que todos sus factores primos o sus divisores primos tienen exponente uno, 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 uno. Eso lo vimos aquí, ¿verdad? P1 a la uno, P2 a la uno, hasta Pk a la uno. Entonces, un divisor de n no puede ser un cuadrado perfecto. De hecho, así se definió en el problema, ¿verdad? Dice n un número entero positivo cuyo único divisor cuadrado perfecto es uno. Entonces, este alfa i más uno que es un divisor de n no puede ser cuadrado perfecto. Pero no solo eso, ¿no? No puede ser cuadrado perfecto, pero tampoco puede ser una potencia tres, una potencia cuatro. ¿Por qué? Porque la potencia tres, o sea, un número de la forma P al cubo, también tiene un divisor que es cuadrado, que es el P al cuadrado. Y así con todos los otros exponentes. Por lo tanto, alfa i más uno necesariamente es un primo. Es de la forma P a la uno. Primo, ¿ya? alfa i más uno es primo. Entonces, ya tendríamos finalmente alfa uno más uno, alfa dos más uno, así sucesivamente hasta alfa K más uno, igual a P sub uno por P sub dos, así sucesivamente hasta P sub K. ¿Sí? Entonces tengo acá un producto de primos, un producto de K primos. Y acá también tengo un producto de K primos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por el teorema fundamental de la aritmética, un número solo tiene una única forma de expresarse como el producto de números primos. Solo hay una única representación como el producto de primos. Claro, solo hay una forma y de ahí permutaciones. Permutaciones. Entonces, alfa uno, alfa dos hasta alfa K más uno es una permutación de P uno, P dos hasta P K. Por lo tanto, el par alfa uno coma alfa dos hasta alfa K, ¿cuántas posibilidades tiene? A ver, el alfa uno, ¿cuántas posibilidades tiene? Alfa uno podría ser P sub uno menos uno, podría ser P sub dos menos uno, o podría ser P sub K menos uno. Tiene K posibilidades. Alfa dos, ya le quedaría una posibilidad menos porque ya voló un primo. K menos uno y así sencillamente. O de manera directa. Alfa uno, alfa uno, alfa dos, acá lo pongo, alfa uno, alfa dos, alfa K, es una permutación de P uno menos uno, P dos menos uno, así sencillamente hasta P K menos uno. Muy bien. Entonces, como es una permutación de eso, ¿cuántas permutaciones existen? Eso es conocido, ¿verdad? Si son K elementos, ¿cuántas permutaciones existen? Entonces, esta K tupla, alfa uno, alfa dos, así hasta alfa K, ¿cuántas posibilidades tiene? A ver, muchachos, ¿qué dicen? ¿Cuántas posibilidades tiene? Muy bien, K factorial, ¿está bien? K factorial, solo sería permutar, permutar, ¿está bien? esta K tupla tiene K factorial posibilidades. Pero el problema, el problema me habla, no de esta K tupla, sino más bien me habla de qué. El problema me habla de un múltiplo de N, ¿sí? Y me pide cuántas posibilidades tiene ese múltiplo de N, o en otras palabras, cuántos múltiplos de N. Así que nosotros dijimos que ese múltiplo de N va a tener la forma P1 al alfa 1, hasta por PK al alfa K, y de ahí por un producto de Qs. Pero de ahí descubrimos que los otros factores primos no pueden aparecer. Así que ese múltiplo de N en realidad es de la forma P1 al alfa 1 por P2 al alfa 2, así sucesivamente hasta por Pk al alfa K. así que como estos P1 P2 hasta por Pk están fijos porque el N es fijo, como están fijos, todo depende de estos exponentes. Todo depende desde alfa 1, alfa 2 hasta alfa K. y ya sabemos que esta K tupla alfa 1 alfa 2 hasta alfa K tiene K factorial posibilidades. Así que el número este número del cual me hablaba el problema este múltiplo de N que tiene esta forma ¿cuántas posibilidades tiene? K factorial posibilidades. Todo depende de los exponentes. Entonces la respuesta es K factorial. La cantidad de divisores primos factorial. ¿Se entendió muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? A ver, son libres para mencionar. ¿Todos de acuerdo? ¿Todo? Les comento que yo di esta prueba en el 2012 con esta de nivel 1. Mejor dicho afronté este problema, ¿no? o me crucé con este problema. Era la pregunta número 4. 4. En la Rioplates de 2012 yo estoy de nivel 1. Muy bien. Fue un bonito problema interesante. hablando sobre los números libres de cuadrados. ¿Ya? Interesante son los números libres de cuadrados porque ninguna potencia los divide. Interesante. Muy bien. vamos a pasar al siguiente problema de una vez. Vamos a pasar al problema número 4. El problema 4 es de geometría. de seguro lo han resuelto también. ¿Sí? ¿A quién le salió? A ver, ¿qué respuesta tiene el problema 4? A ver, ¿qué respuesta tiene, chicos? Problema número 4. Un cuadrilátero convexo. A, B, C, D. Los puntos P y Q están ubicados en los lados AB y AD. A ver, P y Q. De tal manera que el área de ABQ, ABQ. ¿Salió este problema, muchachos? Respuesta tiene el problema número 4. Ojo que en el problema anterior la respuesta es K factorial y punto, no vayan a pensar que había que hacer algo más. Y el K es en realidad un número fijo. El K ¿qué es? Es la cantidad de divisores primos de N. K es la cantidad de divisores primos de N. Así que K es fijo. Por lo tanto, el que la respuesta sea la K factorial, está bien, no hay problema, no hay por qué asustarse. Ya, muy bien. Entonces, tenemos que el área de ABQ es igual al área de ADP trazo PD. Sale más o menos. Ya. El área de ABQ es igual al área de ADP. Esos corjetes significan área. Área de ABQ es igual al área de ADP. Allí vamos a sacar la primera conclusión. Ya. me piden AR entre RC tengo que trazar PQ y AC ahora vamos a trazar PQ ahí está trajamos AC y ahora PQ ahí está muy bien PQ y AC se cortan en el punto R PQ y AC se cortan en el punto R perfecto ahí está y me piden AR entre RC bien ¿qué conclusiones puedo sacar? Me dicen que ABQ y ADP tienen áreas iguales ¿alguna sugerencia? ¿qué es lo que han hecho en este problema? Héctor dice un medio Diego dice un tercio ahora vamos a ver ya hay una propiedad interesante que vamos a usar aquí y esto se debe a que si yo tengo que el área de ABQ es igual al área de ADP pero estas figuras están compartiendo algo o sea se cruzan ABQ y ADP en muchos problemas de áreas cuando yo tengo una igualdad de áreas me sirve quitar el área en común si quito el área en común yo ya tengo dos áreas nuevas nuevas que son iguales así que si a este punto yo le pongo P ¿cuál sería mi conclusión? a ver si tengo que ABQ es igual a ADP y están compartiendo estas dos áreas el cuadrilátero APTQ están compartiendo el APTQ por lo tanto ¿cuál sería la conclusión? a ver ¿cuál sería la conclusión? ¿quién está ahí? Carolina a ver Carolina ¿cuál sería la conclusión? si tengo que el área de ABQ es igual al área de ADP ¿cuál sería la conclusión? ABQ igual a ADP no me sale la Q el área de ABQ es igual a el área de ADP es igual al área de ADP a ver Carolina Carolina o si no a ver en mi lista está acá Eduardo a ver Eduardo ¿qué dices? Eduardo o Fer no sé si está ahí Fer ¿cuál sería la conclusión? muy bien Dan dice Eduardo también Francesco también lo notó muy bien PBT igual a TQD perfecto entonces quito el área común quito el área que se repite en ambos y me va a quedar que el área del triángulo PBT es igual al área del triángulo QDT QDT perfecto muy bien y Héctor ya se está adelantando con la conclusión pero perfecto está bien PBT el área el área de ese triángulo es igual al área del triángulo TQD esto es lo primero pero cuando vemos esa figura o sea ese PBT igual a TQD dos triángulos ahí opuestos entonces podríamos recordar una propiedad interesante y aquí voy a poner la propiedad entonces ¿qué pasa cuando tú tienes lo siguiente un cuadrilátero a ver tienes un cuadrilátero más chiquito ¿ya? chiquito nomás trazas las diagonales trazas las diagonales ¿ya? entonces si tú tienes esta figura has trazado las dos diagonales y llegas a obtener que esta área es igual a esta área es decir dos áreas opuestas iguales entonces ¿cuál es la conclusión? tienes un cuadrilátero ABCD y tienes que esta área de la izquierda es igual al área de la derecha entonces ¿cuál es la conclusión? ya por ahí Héctor se había adelantado ¿verdad? mencionó que BC tendría que ser paralela A a D y es cierto y la verdad es que la demostración no es tan complicada que digamos quizás haya varias ¿ah? pero una de ellas es así a ver si el punto de corte es el punto P vamos a ponerle P este es un apartado ¿ah? no es el mismo problema es un apartado entonces si el problema me está diciendo o mejor dicho si encuentro por allí que ABP y DCP tienen la misma área por cierto en los problemas de río o en la río platense es bien común que vengan problemas de áreas o sea problemas que en realidad no son tan complicados si los comparamos con los problemas que vienen en la olimpiada del cono sur o en la olimpiada iberoamericana en la olimpiada mundial los de la río suelen ser un poco más sencillos más accesibles y a veces es común que se presenten estos problemas de áreas así que hay algunas propiedades de áreas propiedades básicas elementales que no debemos olvidar y esta es una de ellas o sea tiene que estar ahí en nuestra cabeza esa propia no podemos olvidar en río y en mayo porque hay un estilo muy similar y es el estilo de Argentina de la OMA así que en río y mayo es común que se presenten estos problemas de áreas así que mucho ojo ahí área de ABP es igual al área de DCP entonces yo puedo decir que el área del triángulo ABD ahora en vez de quitarle algo más bien le agrego algo le agrego algo le agrego algo y se forman dos nuevas figuras el área de ABD es igual al área de ACD o sea le agrego el triángulo APD le agrego el triángulo APD a ver acá dice Leonardo pregunta ¿es un trapecio? Francesco sí es un trapecio efectivamente a Josué recomienda que demostremos con trigo de seguro que sí se puede hacer con trigo sí de seguro que sí yo la solución que voy a mostrar aquí o la demostración es simple con esa propiedad que aprendiste quizá en primaria área de un triángulo va a ser por altura sobre 2 así nomás y entonces si el área del triángulo ABP es igual al área del triángulo de SP completo lo junto con el triángulo APD y tengo que el área del triángulo ABD es igual al área del triángulo ACD y ya pues estos dos triángulos tienen la misma área y tienen la misma base el área de ABD es igual a qué ahora vamos a trazar las alturitas oye ¿qué pasó? a ver si primera altura segunda altura si yo tengo que el área de ABD es igual al área de ACD y tienen la misma base entonces va a ser un triángulo un área va a ser AD por altura sobre 2 y la otra área AD por altura sobre 2 entonces ¿cómo van a ser las alturas? a ver ¿qué dice el chat? las alturas serían iguales perfecto entonces las alturas van a ser iguales una altura H aquí otra altura H y ya pues eso es suficiente para afirmar que las dos rectas son paralelas ¿está bien? tengo altura altura HH la misma altura por lo tanto las rectas BC y AD son paralelas esta es una demostración ¿ah? quizás haya otras de seguro de seguro que hay ya BC perdón recta BC paralela a recta AD listo entonces así demostramos esta propiedad ¿ya? así que vamos a tenerla presente en el problema y esto es un sí sí y sólo sí ¿ya? se dan cuenta que es un sí y sólo sí ¿verdad? el área del triángulo ABP es igual al área del triángulo DSP sí y sólo sí el área del triángulo ABD es igual al área del triángulo ACD y esos dos triángulos estos dos últimos ABD y ACD tienen la misma área sí y sólo sí las alturas son iguales y las alturas son iguales sí y sólo sí las rectas son paralelas así que se cumple la ida y se cumple la vuelta si yo tengo que estas dos áreas son iguales ABP y CPD desde el inicio si tengo que ABP es igual a CPD conclusión o resultado ¿qué podemos afirmar? que B, C y A, D las dos rectas son paralelas pero si está al revés es decir B, C y A, D son paralelas es decir es un trapecio es un trapecio como ustedes lo han mencionado entonces también puedo llegar a que el área del triángulo ABP es igual al área del triángulo CPD así que es ir y vuelta sí y sólo sí perfecto entonces tenemos dos rectas paralelas esas rectas paralelas son P, Q y B, D ahora voy a trazar B, D voy a trazarla de otro color ya como hay muchas rectas con mareo un poco no está tan mal el gráfico para hacerlo a mano ¿no? algo es algo ya muy bien entonces como tenemos P, B, T paralelo perdón área de P, B, T igual al área de Q, T, D conclusión P, Q y B, D son rectas paralelas P, Q paralela a B, D y con esto tenemos mucho ¿ya? tenemos mucho tenemos bastante con P, Q paralelo a B, D tenemos bastante en realidad ya podemos inclusive pensar ya más en la relación de A, R y R, C porque puedo aplicar otra propiedad que dice así a ver hay una propiedad que dice así tú tienes dos rectas paralelas o un triángulo y se ha trazado una paralela entonces ¿qué es lo que pasa? si tú trazas otra línea por aquí mantiene la relación o sea si esta relación era A, B A, K, B, K portales portales y esta relación se mantiene también si es a un A, L, B, L se mantiene o sea eso también es importante tener presente no es algo tan complicado es tales ¿ya? perfecto entonces vamos a escribir aquí la conclusión A, R entre R, C acá vamos a ponerle el punto S ¿ya? el punto S A, R le ponemos un A A, R, S un B ojo que hay algunas cosas que no estoy escribiendo cuando tú escribas tu solución a limpio escribe también algunos detalles que no se sobreentiende solo bien de gráfico ¿no? es mejor que que seas detallista en esa parte bueno tampoco al extremo ¿ya? simplemente hay que explicar lo necesario pero hay cosas que yo no estoy escribiendo porque lo estoy explicando de manera oral en la limpia sin embargo solo van a escribir así que hay que ser claros ya A, R es igual a A R es igual a B y a S, C le doy C bueno pero C hay C hay C hay doble C ¿no? así que mejor vamos a ponerle otras cosas a ver le ponemos M, N, P no también hay y a X y a Z X, Y, Z ya está X, Y, Z ahora vamos a ponerlo en el gráfico también X, Y, Z listo entonces por las paralelas tengo bastante en realidad ya sí bastante tengo recuerda que hay un dato que todavía no uso solo he usado que A, B, Q es igual a ADP o área de A, B, Q igual a área de A, B solo he usado eso pero hay un dato que todavía no uso es decir que el área de A, B, Q es igual a es igual al área de A, B, C, D entre tres eso todavía no uso así que de alguna manera hay que usarlo y estos numeritos o estos valores X, Y, Z me tienen que ayudar en esa parte ¿ya? vamos a usarlo vamos a usarlo ya entonces comencemos yo puedo hallar el área de A, B, Q en función al área de A, B, D ¿por qué? como son estas líneas paralelas o rectas paralelas entonces este A, Q y este Q, D o sea A, Q entre Q, D ¿qué relación tiene? A, Q entre Q, D es igual a X entre Q, D Y se cumple eso por las paralelas A, Q entre Q, D es igual a X entre Y pero A, Q entre Q, D es en realidad el área de A, B, Q entre el área de Q, B, D Más aún yo puedo por razones ¿sí? razón es algo algo sencillo ¿se acuerdan el tema aritmética de razones y proporciones? ya si tengo que A, Q entre Q, D es igual a X entre Y entonces yo de frente puedo decir A, Q entre la suma A, Q más Q, D o sea A, Q entre A, D A, Q entre la suma es igual a X entre X más Y de hecho de manera directa ya pude decir eso ¿no? del gráfico por las paralelas sí se puede decir de manera directa no es algo tan difícil de comprender en realidad pero si hay alguno que no ha visto por si acaso hay una propiedad que dice así y esta propiedad vamos a usarla también relacionada con áreas pero es bien básica así que yo creo que se la han visto si este lado o esta base es A y esta base es B entonces esta área es como si fuera un AK y esta otra área es como si fuera un BK y la demostración no es fácil o perdón mejor dicho no es difícil perdón la demostración no es difícil ¿ya? ¿por qué? porque tan solo es considerar la altura pues ¿no ves que sale acá una misma altura? entonces la primera área sería base A por la altura sobre 2 y la segunda área sería B por la altura sobre 2 o sea la misma altura por lo tanto se nota claramente la proporción AK BK bien pero por si acaso lo escribo para que lo tengan presente ¿ya? muy bien ahí vamos a tener presente eso entonces escribimos ya de una vez esta relación entre AQ y AD AQ por las paralelas es igual a X sobre X más Y AQ entre AD es igual a X sobre X más Y y ahora sí ¿no? lo último que escribimos AQ AQ entre AD es igual a el área de ABQ entre el área de ABD ¿está bien? ¿no? es proporciones nomás es proporciones ¿ya? recuerden que acá lo principal es tener presente que ambos triángulos tienen la misma altura y eso pasa con ABQ y con ABD ¿cierto? ABQ y ABD eso pasa con esos dos triángulos tienen la misma altura ¿ya? entonces el área de ABQ entre el área de ABD es igual a X sobre X más Y pero el área de ABQ yo lo tengo en función de ABCD ¿no? eso es bueno porque así ya tendría la relación entre ABD y ABCD lo cual también se puede hallar en función de X Y Z así que aquí puedo usar el dato de una vez ya reemplacemos ABQ ¿qué es ABQ? ABQ es por el dato ya vamos a usar el dato acá esto es importante vamos a usar el dato ABQ es igual a área de ABCD entre 3 así que tendría reemplace el ABQ área de ABCD entre 3 acá área de ABD igual a X sobre X más Y perfecto entonces ya tengo la relación entre ABCD y ABD o área de ABCD y área de ABD ya tengo esa relación perfecto pero hay aquí algo más hay otra propiedad que es interesante ¿qué propiedad? vamos a tener presente esto también esto de aquí es básico ¿no? es es bastante conocido pero si lo uso bien puedo sacar otra propiedad a ver ¿qué pasa en un cuadrilátero? a ver un cuadrilátero o algo así tú has trazado una diagonal y de repente trazas la otra diagonal o si no no necesariamente la diagonal sino una figura una especie así una especie de figura así puede ser la diagonal también o sea que estos 3 puntos que estoy marcando sean colineales puede ser pero si no una especie de esta figura ¿ya? así algo así entonces si tú trazas eso ¿qué se cumple? si este ladito es A y este ladito es B o este segmento es A este es B entonces esta área es como un A por K esto es como un B por K esto sería un A por L un B por L o sea como A como B por lo tanto toda esta región es como A y toda esta otra región es como B entonces a eso también apuntamos y tenganlo presente también en problemas que tienen que ver con A entonces toda esta parte es como A y toda esta otra parte es como B aplicando dos veces esta propiedad de aquí ¿está bien? así que no nos olvidemos de estas propiedades básicas ya de manera particular pues cuando exactamente así es diagonal diagonal si esto es A esto es B y a todo esto es un A por algo y todo esto es un B por algo ¿ya? entonces aplicando eso ¿en qué cuadrilátero? en el cuadrilátero ABCD grande porque justo ahí se están trazando las dos diagonales ¿o no? a ver ABCD sí 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 justamente es ahí con las dos diagonales ¿sí? así que ya pues no hay que olvidar eso ¿ya? acá también lo lo marco bueno voy a poner el caso particular por si acaso cuando exactamente son las dos diagonales si esto es A y esto es B entonces toda esta área es como A y toda esta área es como B ¿no? acá también toda esta área es como A y toda esta área es como B ¿ya? así que no hay que olvidar eso perfecto entonces yo puedo hallar el área de ABD entre el área de BCD ¿sí? el área de ABD entre el área de BCD ¿cuánto es? yo lo puedo hallar ya miren entonces vamos a vamos a despejar ¿ya? ya la parte final es algo de ecuaciones así nomás o sea ya es algo más simple ya tú ves cómo lo acabas ABCD ABCD entre ABD es igual a 3X entre X más Y pero yo sé que el área de ABCD se puede partir en dos es el área de ABD más el área de BCD así que voy a hacer ese cambio área de ABD más área de BCD ¿sí? vamos a cerrar el problema así entonces área de ABD más área de BCD entre área de ABD es igual a 3X entre Q más Y y de igual de igual forma o de igual manera razones aplicamos razones y me quedaría área de BCD entre área de ABD ¿igual a cuánto? área de BCD entre área de ABD ¿igual a cuánto? bueno aplicando razones el de abajo X más Y el de arriba sería la diferencia ¿verdad? sería 2X menos Y entonces ya está tengo BCD entre ABD perfecto pero por esta propiedad de aquí esta última que he puesto que también es muy importante no hay que olvidar entonces por esa propiedad ¿cuánto es el área de BCD entre el área de ABD? ¿cuánto es el área de BCD entre el área de ABD? a ver vamos a ver gente ya se han dormido ¿quién está ahí? a ver Diego Pantoja ¿cuál sería esa relación? ABD entre BCD ¿sería igual a cuánto? el área de ABD entre el área de BCD sería igual a ¿cuánto? aplicando la propiedad área de ABD entre el área de BCD igual a a ver ¿qué dice Diego? muy bien x más y entre z perfecto o sea AS entre CC pero AS es x más y entonces el área de BCD entre el área de ABD al revés ¿no? el área de BCD entre el área de ABC sería área de BCD z área de ABD x más y ya perfecto entonces esto sería z entre x más y igual a 2x menos y sobre x más y mira justo te queda eso ¿no? se va el x más y y la conclusión final es que z es igual a 2x menos y z es igual a 2x menos y y entonces vamos a hacer un paso más para no marear z es igual a 2x menos y por lo tanto yo puedo obtener 2x igual a y más z y cuando paso a dividir porque el problema al final me pide AR entre RC AR entre RC que es x entre y más z por lo tanto AR entre RC es igual a ¿cuánto? a ver AR entre RC AR entre RC es x entre y más z x entre y más z x entre y más z es igual ¿cuánto? bueno ahí ya es despejar nomás ¿no? como y más z es 2x un medio listo y así salió el problema sale un medio ¿está bien? ¿alguna duda? ¿se entendió? ¿está claro? bueno no hay mucho tiempo la verdad así que vamos a continuar ¿ya? pero si tiene alguna duda la hace ya o ya hay que continuar el problema número 5 afortunadamente ya tengo el gráfico de la 5 así que ahí vamos a ganar tiempo a ver la 5 la tenía por acá problema número 5 a ver ¿qué tenemos? C ABC de un correlatero convexo no ese es el problema anterior bajamos más C ABC de un triángulo y ahí está ABC del triángulo sea P un punto del lado BC P un punto del lado BC y ahí está sea S1 la circunferencia de centro B y radio BP ya S1 la circunferencia de centro B y radio BP ni la he trazado ¿no? pero ya pues ahí se sobreentiende ¿no? que por ahí está S1 a ver vamos a intentar trazar algo ya por ahí está S1 ¿ya? y S2 ¿qué es? S2 es de C no pero antes de pasar S2 el problema dice que la circunferencia S1 corta al lado AB en el punto D ya pues aquí está ¿no? está cortando al lado AB en el punto D ¿está bien? esta circunferencia de centro B y radio BP corta al lado AB en el punto D de hecho esa es la razón por la que concluimos que BP es igual a BD radio radio BP igual a BD entonces como BP es igual a BD ya pues ahí tenemos alfa alfa ponemos alfa alfa ¿qué más? dice CS2 la circunferencia de centro C y radio CP centro C y radio CP y ahora vamos a trazarlo también ¿ya? centro C y radio CP ahí está más o menos que por cierto son tangentes ¿ya? son tangentes eso es es evidente pues porque es un segmento que se está partiendo en dos por acá la circunferencia por acá la otra ya pues son tangentes la distancia de los centros es igual a la suma de los radios eso solo se cumple cuando las circunferencias son tangentes ya pero igual eso no vamos a usar solo por si eso lo menciono y entonces por acá tenemos S2 ahí están las dos circunferencias en el caso de S2 dice que la circunferencia S2 corta al lado AC en el punto E corta al lado AC en el punto E ahí está pues ahí está el punto E acá arriba aquí está ¿eh? ¿lo ves? punto E perfecto ¿qué más? la recta AP corta a S1 y S2 en X y Y respectivamente ya la recta AP la recta AP corta S1 y S2 en X y Y respectivamente a ver AP aquí está corta S1 y S2 en X y Y respectivamente ya aquí está Y está cortando a S2 en Y y a S1 a S1 en X a uno lo corta pues antes de la recta CB y a otro lo corta después de la recta CB eso también se se sobreentiende ¿no? porque o sea el gráfico tiene que ser así porque está pasando esto está pasando que hay una una línea allí a ver es algo así entonces si tú tienes aquí el ángulo la línea AP corta a la de conferencia S2 en Y en Y y P y entonces esto de aquí es igual a esto de aquí hay un triángulo isósceles y por abajo también tiene que pasar algo así otro triángulo isósceles entonces ahí dos triángulos isósceles entonces yo quiero dos triángulos isósceles ya pues uno va a ser por arriba el otro va a ser por abajo no puede ser los dos en el mismo semiplano ¿sí? no puede ser ya entonces una vez ya teniendo el gráfico vamos a ver que en realidad en este problema lo más difícil es graficarlo porque de ahí sale bastante rápido les aseguro que también a algunos de ustedes les ha salido nos piden el punto T dice T es el punto de corte de las rectas DX y EY ya trazo DX aquí está mira DX la recta DX y aquí está la recta EY aquí está el punto T entonces me piden probar que BAC más 2DTE es igual a 180 bien pero yo ya he puesto este alfa alfa y beta beta porque como C es centro como B es centro hay longitudes iguales eso se debe al centro ¿sí? centro y hay varios radios entonces tenemos ahí varios segmentos con la misma longitud por lo tanto si yo quiero representar esto de una manera sencilla aparte de poner los radios puedo poner también algunos ángulos entonces por eso que he puesto allí el alfa alfa y el beta beta acá lo ves alfa alfa beta beta ¿sí? algo más algo más mira y volvemos un rato al gráfico anterior al que borré ya mira tenemos esta figura por aquí estamos trazando una circunferencia por la izquierda y por la derecha también y entonces se va a formar acá un triángulo isósceles esto igual a esto y acá otro triángulo isósceles esto de aquí igual a esto de aquí ¿sí? a ver a ver en realidad los que son iguales no son estos dos sino más bien estos dos algo así ya acá detrás una circunferencia de centro aquí y esto de radio y acá una circunferencia de centro aquí y esto de radio ya bueno en el caso de aquí está mal no es así gráfico sino más bien es un poquito más abajo así algo así ya algo así entonces esto de aquí ¿qué implica? mira acá yo tengo estos dos lados iguales estos dos y también tengo estos dos iguales ¿ya? ¿qué implica eso de allí? yo puedo usar este ángulo común el ángulo opuesto por el vértice si esto es un x y esto es un x entonces este ángulo va a ser 180 menos 2x y esto de acá 180 menos 2x ¿está bien? entonces estos ángulos de aquí son iguales o en otras palabras estas dos líneas son paralelas ¿ya? con eso yo estoy poniendo aquí 2θ 2θ ¿está bien? 2θ 2θ sale de ese por el ángulo por el mismo ángulo que tienen aquí ángulo opuesto por el vértice así que bien pues vamos a poner 2θ 2θ y después por una propiedad bien sencilla en la circunferencia en la circunferencia si yo tengo esto de aquí a ver 3 radios son un poco más grandes algunos le dicen las 3 piernas son un poco raros ya entonces si tengo algo así si esto es 2α el arco va a ser 2α este arco de aquí 2α entonces este ángulo de aquí que se está apoyando ¿cuánto va a ser este ángulo de aquí? α ¿está bien? son propiedades básicas de la circunferencia entonces ¿con eso sale? simplemente con eso porque si yo tengo aquí un 2θ el arco YP en la circunferencia S2 sería 2θ y este ángulo que se forma con el punto E que está recostado en la circunferencia sería θ después después acá igual tengo 2θ este arco es 2θ y el que se recuesta ahí este sería θ ¿está bien? entonces ya tengo θ θ ¿y qué me pide el problema? bueno me pide probar que el ángulo BAC más 2 veces el ángulo DTE es 180 pero el BAC yo lo puedo hallar en función de alfa y beta yo ya he ido poniendo alfa, alfa, beta, beta sé que alfa, alfa este ángulo de acá mide 180 menos alfa beta, beta este ángulo mide 180 menos beta así que yo podría hallar el ángulo BAC en función de alfa y beta pero la pregunta es si DTE se podrá hallar en función de alfa y beta y bueno la verdad es que sí y ya se formó la figura con el θ ya se formó la figura ¿qué puedo yo afirmar en esta figura que se está formando en el cuadrilátero E P T D en el cuadrilátero E P T D ¿qué puedo afirmar? a ver vamos a escribirlo E P T D vamos a mirar esa figura es lo que le dicen el Michi también ¿verdad? el Michi el pantalón así varios nombres que le dan en pre a ver esta figura de acá en esa figura ¿qué se cumple? a ver vamos a ver ¿quién está atento? el ángulo D T E va a ser igual ¿a cuánto? en función de alfa y beta muy bien Dan ya se adelantó E P D E P D es igual a E T D muy bien excelente muchachos entonces es la corbatita ¿no? la corbatita ya o si no también es un cuadradero cíclico pero lo más básico es que es una suma de ángulos el ángulo opuesto por el vértice es el mismo ¿no? ya el punto es que el ángulo D T E es igual a el ángulo D P E y el ángulo D P E es igual a 180 menos alfa menos beta así que ya solo me queda reemplazar los valores y verificar que se cumple la propiedad a ver el problema me dice que pruebe que B A C más 2 D T más 2 D T es igual a 180 pero el ángulo B A C ¿cuánto mide? ahí está A arriba el ángulo B A C ¿cuánto es? entonces si el ángulo B es 180 menos alfa y el ángulo C es 180 menos beta el ángulo A es ¿cuánto? 2 alfa más 2 beta menos 180 ¿y el ángulo D T ¿cuánto es? el ángulo D T es a ver D T lo acabamos de hallar 180 menos alfa menos beta entonces ¿se cumple o no se cumple? ya pues si se cumple ya salió ya está ya salió ahí acabó el problema ¿qué tal chicos? ¿se entendió? es una pregunta sencilla o sea básicamente era usar el 2 teta 2 teta eso era lo principal y de ahí el 2 teta 2 teta el teta teta y ya está ya se se formaba todo rapidito nomás ya a ver ¿se entendió muchachos? alguna duda por si acaso bueno esta propiedad es bien básica ¿no? mejor lo borro creo que está ocupando espacio por las puertas pero no se olviden pues si tienen 3 radios iguales puede ser útil eso el teta 2 teta 3 radios iguales ¿ya? mira acá están 1, 2, 3 teta 2 teta solo es observar el arco en cuanto al gráfico por si les quedara duda por si les quedara dudas ¿por qué un y por arriba y el otro x por abajo? bueno para que se forme el isósceles se usa el ángulo que está aquí mira este ángulo es 90 menos teta 90 menos teta que es un ángulo que es agudo así que justo se forma por acá pues el isósceles pero si en un lado es agudo en el otro lado ya es obtuso y como es obtuso el isósceles ya no puede ser por arriba pues así que caballero el isósceles tiene que ser por abajo ¿está bien? si un lado es por arriba es porque estamos considerando que esto es agudo y la consecuencia es que el de al costado es obtuso para que así ambos se suplemente sumen 180 entonces por eso es que uno sale por arriba y el otro sale por abajo es más podrían ser colineales quizás podrían ser colineales pero en otro problema pues no en este en este problema si me está diciendo que el p es distinto a y el p es distinto a x bien entonces pasamos ya al siguiente problema muy bien muchachos al menos ya pasó lo más difícil de graficar esta pregunta es interesante en realidad como hay bastantes rectas líneas de repente uno se puede marear pero a ver si mantenemos la calma y miramos lo principal ya pues vemos que en realidad era el teta teta y ya listo ahí ahí nomás ya matábamos el problema pero justamente porque no era tan complicado vino en la rioplatense de 2015 como problema número uno o sea supuestamente el más sencillo de la prueba problema número uno en rioplatense 2015 y nivel 3 nivel 3 todavía bien y este problema número 5 lo que vamos a contar 2 1 2 2 2 2 Gracias.